La vida sigue un ritmo natural, similar a los ciclos de la naturaleza. Las estaciones cambian, las semillas germinan y crecen, las flores florecen y se marchitan. Del mismo modo, tus experiencias y logros deben pasar por diferentes etapas. La vida está llena de cambios y transformaciones constantes. A menudo, nos encontramos ansiosos y desesperados, esperando que las cosas sucedan de inmediato. Queremos casarnos ya, ser ricos ya, tener ese carro ya o ese estatus de forma inmediata. Pero, ¿es el momento adecuado para eso? Existe una sabiduría profunda en aceptar que todo llega a su tiempo. Hoy, vamos a explorar la importancia de esta aceptación en nuestra vida diaria y cómo puede guiarnos hacia una perspectiva más equilibrada y enriquecedora. Te contaremos experiencias personales y ejemplos históricos para que descubras cómo la paciencia y la confianza en el ritmo natural de la vida puede llevarte a un mayor crecimiento y realización. Comparte el video y suscríbete a este canal si necesitas inspiración. Comencemos. En la danza de la espera, la confianza te guía hacia el tiempo perfecto. Había una vez, una mujer llamada María, una talentosa artista que había dedicado gran parte de su vida a perfeccionar su arte. Desde muy joven, María había soñado con exponer sus pinturas en una galería reconocida y compartir su creatividad con el mundo. A lo largo de los años, María trabajó incansablemente en su estudio, creando obras de arte con pasión y dedicación. Sin embargo, a pesar de su talento, la oportunidad de exponer en una galería nunca llegaba. María se encontraba constantemente decepcionada y frustrada por la falta de reconocimiento. Un día, María conoció a un anciano sabio que notó su desánimo y compartió con ella una historia personal. Le contó sobre su propio viaje como artista y cómo había luchado durante décadas antes de alcanzar el éxito. El anciano le dijo a María, el arte, al igual que la vida misma, sigue su propio ritmo. A veces, la espera puede parecer eterna, pero recuerda que cada trazo, cada pincelada y cada experiencia están contribuyendo a tu crecimiento y desarrollo como artista. María, no te desanimes, porque todo llega a su tiempo. Impulsada por las palabras del anciano, María decidió cambiar su perspectiva. En lugar de enfocarse únicamente en la exposición en una galería, comenzó a disfrutar cada momento en su estudio. María, aprendió a apreciar el proceso creativo, experimentar con nuevas técnicas y dejarse llevar por la magia del arte en sí mismo. A medida que María se sumergía en su pasión, sin expectativas externas, algo maravilloso comenzó a suceder. Su estilo artístico se volvió más auténtico y único. Cada obra reflejaba su voz interior y resonaba profundamente con quienes la contemplaban. Un día, mientras exponía algunas de sus pinturas en una pequeña feria de arte local, María fue descubierta por una galerista. La galerista quedó impresionada por la originalidad y la belleza de su obra, y le ofreció la oportunidad de exponer en su prestigiosa galería. El sueño de María finalmente se hizo realidad, pero lo más importante fue que había aprendido una valiosa lección. Había aprendido a aceptar que todo llega a su tiempo y que, a menudo, nuestras experiencias y preparación en el camino son igual de importantes que el destino final. La historia de María nos enseña la importancia de confiar en el proceso y encontrar alegría en cada etapa de nuestro viaje. Aceptar que todo llega a su tiempo nos libera del estrés y la ansiedad por alcanzar rápidamente nuestros objetivos, nos permite apreciar el viaje, aprender de cada experiencia y desarrollarnos en el camino hacia la realización de nuestros sueños. Al igual que María, recordemos que el tiempo y el proceso son nuestros aliados. Sigamos trabajando con pasión, nutriéndonos de cada experiencia y confiando en que en el momento adecuado, nuestras metas se manifestarán de formas que superarán nuestras expectativas. Quizá, al momento de ver este video, estás desesperado porque aún no tienes esa casa, ese carro, esos ingresos o ese negocio que te permita salir de tu empleo. Sientes angustia porque trabajas muy duro, pero esa meta aún la ves muy lejos. No sabemos cuál es tu situación, pero queremos que comprendas que aceptar que todo llega a su tiempo implica comprender y confiar en un ciclo natural. No es fácil aceptar esto, pero al hacerlo, te liberas de la impaciencia y te abres a la belleza de cada etapa de tu vida. A menudo la espera y el tiempo que toma alcanzar tus objetivos se debe a la necesidad de prepararse adecuadamente. Cada paso que das en el camino te brinda valiosas lecciones y experiencias que te fortalecen y te ayudan a crecer. Si todo llegara a ti de inmediato, perderías la oportunidad de desarrollar habilidades, madurar emocionalmente y profundizar tu conocimiento. La aceptación de que todo llega a su tiempo nos permite apreciar el proceso de preparación y confiar en que estamos construyendo una base sólida para nuestro éxito futuro. La paciencia es una virtud que a menudo nos cuesta cultivar en nuestra sociedad moderna, donde se valora la gratificación instantánea. Sin embargo, es en los momentos de espera cuando podemos desarrollar y fortalecer esta cualidad. La aceptación de que todo llega a su tiempo nos invita a ejercitar nuestra paciencia y aprender a disfrutar del viaje, en lugar de enfocarnos únicamente en la meta final. A través de la paciencia, encontramos la calma interior y la capacidad de enfrentar los desafíos con una actitud más serena y equilibrada. Quiero hacerte una pregunta, no sé si crees en Dios, pero ¿cómo te sentirías si Dios se te presentara hoy en tu cuarto y te dijera que eso que tanto que quieres será realidad? ¿Acaso no se calmaría tu ansiedad, tu estrés, tus dudas? Vivirías con certeza y cada obstáculo que se te presente lo asumirías con la actitud correcta. Ahora, puede que Dios no se te presente en tu cuarto esta noche y te diga esto, pero piensa. Ese deseo que nació en ti no es una casualidad. Cada uno de nosotros posee una combinación única de talentos, intereses y habilidades que nos distinguen y nos hacen aptos para seguir ciertos sueños. Si ese deseo que no te deja dormir o con el que estás obsesionado nació en ti, es porque eres la persona perfecta para hacerlo realidad. Significa esto, que lo único que lo separa de la manifestación es preparación y tiempo. La historia está llena de ejemplos de individuos que enfrentaron desafíos y adversidades, pero que a través de su perseverancia y confianza en el tiempo adecuado, lograron grandes cosas. Podemos mirar a figuras históricas como a Brown Lincoln, quien enfrentó una serie de fracasos antes de convertirse en uno de los presidentes más influyentes de los Estados Unidos. Nacido en una humilde familia en Kentucky, en 1809, Lincoln creció en un entorno de escasos recursos y oportunidades limitadas. Sin embargo, su sed de conocimiento y su deseo de superarse lo llevaron a buscar la educación de manera autodidacta, leyendo vorazmente todos los libros que podía conseguir. Perdió en varias ocasiones en sus intentos de ser elegido para cargos públicos más altos, incluida la presidencia del país. Sin embargo, fue precisamente su perseverancia y determinación lo que lo llevó a alcanzar la presidencia en 1860. También podemos encontrar inspiración en personas como Thomas Edison, quien experimentó numerosos intentos fallidos antes de inventar la bombilla eléctrica. Estos ejemplos nos enseñan que la perseverancia y la aceptación del tiempo son fundamentales para alcanzar nuestros sueños. En la danza de la espera, cultiva gratitud y visualización. Agradece lo que tienes, abriéndote a recibir más bendiciones en tu camino. Visualiza con pasión y claridad tus anhelos, manteniendo los vivos en tu mente y corazón. La gratitud y la visualización te conducirán hacia tu destino, atrayendo hacia ti las experiencias y oportunidades que te elevarán. Recuerda que la vida no se apresura, pero tampoco se detiene. Fluye con la sabiduría del tiempo, enraizado en la confianza y la serenidad. Encuentra el equilibrio en la espera, nutriendo tu paciencia y fortaleza interior. Abraza la magia de cada momento, sabiendo que todo llega en su momento divino. En el viaje de la vida, acepta, confía y avanza. Con cada paso, construyes un cimiento sólido hacia tus logros y sueños. La espera no es una pausa, sino una preparación para el triunfo que te espera. En este ritmo natural, descubrirás el poder de la aceptación y la maravilla de la asombrosa sincronía de la existencia. Así, en la danza del tiempo, abraza la verdad profunda de que todo llega a su tiempo. En cada espera y cada logro, encuentra la belleza del presente y la promesa del mañana. Camina con gratitud, visualiza compasión y fluye con confianza en el ritmo divino de la vida. Si te ha gustado este mensaje, compártelo con tus amigos en WhatsApp o tu red social favorita. Suscríbete si aún no lo haces. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hey! ¿Qué tal querido amigo y amiga que acabas de que estás finalizando este hermoso video, esta espectacular lección? Esperamos que te hayamos aportado muchísimo valor. Estamos muy agradecidos de que nos sigas. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Si eres antiguo en el canal, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros desde el principio. Este, hoy quiero pasar por aquí porque quiero darte un mensaje muy especial. Quiero darte un mensaje personal. ¿Por qué? Porque hace días alguien comentó en un video, hizo el siguiente comentario. Este, ¿alguno ha aplicado estas lecciones? ¿Alguno ha tenido resultados con las lecciones de este video o son puros vendedores de humo? ¡Qué pena! Bueno, este, yo pensaba, a ver, antes de crear un video, quien investiga el tema soy yo. El filtro para saber qué información publicamos y qué no publicamos soy yo. Pero, esa información, antes de publicarla, puede que ya la haya puesto yo en práctica hace mucho tiempo atrás o que actualmente la esté poniendo en práctica. Por ende, yo soy el resultado de las lecciones que aparecen en los videos. Y quería demostrártelo contándote la siguiente anécdota personal. Sé que no nos conocemos, pero si de algo puede servirte mi historia, no sé por qué esta situación estás pasando, pero si te aporta valor, estaré muy, muy, muy agradecido de haber aparecido hoy en este video. Últimamente hemos estado hablando sobre la gratitud, sobre la imaginación, sobre visualizar eso que tú quieres, esa meta que tú quieres, sobre imaginarte cumpliendo esa meta. Y de esas lecciones yo soy producto, de esa lección en especial soy producto. Y te quería mostrártelo, mira, esto es un cuadernito que yo tenía, tengo hace cinco años, mira, está todo viejo, está todo viejo. Y un día yo leí, estaba leyendo un libro, creo que era Piense y hágase rico, sí, era Piense y hágase rico. Y nos invitaba a crear una declaración sobre tu futuro, una declaración sobre cómo te veías en tres, en cuatro, en cinco años. Y mira, me acuerdo, aquí está, mira, lunes 22 de mayo del 2017. Era un empleado de un banco, vendía tarjetas de crédito, estaba supremamente frustrado porque no me alcanzaba el dinero. Quería hacer otras cosas, quería tener libertad financiera, poder disfrutar con mi familia en momentos especiales. Porque muchas veces, un día, digamos, acá en Colombia se celebra el Día de la Madre, no podía porque estaba trabajando y eso me frustraba mucho. Ese día, a las 9 de la noche, me acuerdo yo, y yo copié esta declaración. Cómo me veía en un año, cómo me veía en dos años y cómo me veía en cinco años. Hoy en día, todo esto que copié aquí es real, no voy a entrar en detalles, pero todo esto que está aquí, hoy en día es real. Gracias a que un día me decidí, un día con fe escribí cómo iba a ser mi futuro y empecé a trabajar en pos de eso. Pero empecé a trabajar no con una actitud de ansiedad, no con una actitud de miedo, sino con una actitud de fe y de gratitud. Yo soy una persona que soy muy creyente en Dios, no sé si tú lo seas, pero cuando tú crees en algo más grande que tú, en algo más grande que la misma humanidad, eso te da como cierta energía, te da como cierta gratitud, ¿cierto? Y yo me acuerdo que yo trabajaba con gratitud, mi actitud no era una actitud de miedo, de que qué pasaría si no lo logro, qué pasaría si esto. Todas las noches yo leía mi declaración, cuando me despertaba leía mi declaración con un sentido de fe, con un sentido de gratitud. Cuando nosotros te hablamos sobre que actúes como si ya fueras dueño de eso que quieres, no es cliché y no significa que mañana ya vas a tener ese carro de lujo, ya vas a tener ese millón de dólares, es para que tu actitud cambie, es para que cuando tú estés trabajando tengas una actitud totalmente diferente. Porque no es lo mismo trabajar con una actitud de certeza, con una actitud de gracia, a trabajar con una actitud temerosa. Cuando tú tienes miedo, nada te sale. Cuando tienes miedo, todo te sale mal, porque lo semejante atrae a otras cosas semejantes. Si tú tienes fe, si tú tienes gracia, tu energía va a ser distinta y eso lo van a notar las demás personas. Si yo, digamos, que quisiera ser un gran vendedor y voy con una actitud temerosa, voy con una actitud de incertidumbre, ¿cómo me vería la otra persona? Me vería de igual forma, me vería inseguro. Pero si voy con una actitud de gracia, voy con una actitud de fe, voy con una actitud ganadora, ¿cómo me va a ver esa persona? Me va a ver con una buena actitud y probablemente me va a comprar. Eso es lo que nosotros te vendemos cuando te decimos que actúes como si ya tuvieras eso. Es para que tu actitud sea distinta. Mira, en esta declaración yo copiaba, decía, en tres meses me veo trabajando para una empresa como líder de ventas. En ese momento no tenía trabajo. Y lo visualicé tanto que lo logré, logré ese primer objetivo. Luego decía, de uno a tres años me veo construyendo mi libertad financiera y la vía ideal de éxito para mí. Te puedo decir, emprendí varios negocios, no se daban, pero lo mismo, con esa actitud de fe, con esa actitud de gracia, los obstáculos no te derriban. No, como decimos acá en Colombia, no te chico para. Entonces, en el 2019 empecé a construir un nuevo negocio y en el 2020, en plena pandemia, en pleno COVID-19, construí un activo que me ayudó a salirme de mi trabajo y me ayudó y con eso empecé a tener cierta libertad que antes no tenía. Recuerda que lo copié en el lunes 22 de mayo de 2017. En el 2020 se dieron los resultados, en tres años. Y la declaración decía que de uno a tres años me veía construyendo mi libertad financiera. La invitación, amigo, amiga, es que hoy tú hagas lo mismo. Que tú hoy escribas una pequeña declaración de cómo te ves en tres años, en un año, en seis meses, en cinco años, pero que lo hagas con una actitud de fe, que lo hagas con una actitud de gratitud y que te imagines que ya es real en tu vida. Porque créeme que eso funciona. Funciona cuando tú lo visualizas todos los días y trabajas por eso. Porque el hecho de que tú te imagines que ya es tuyo, no significa que no trabajes. Tienes que trabajar también. Pero trabajar con una actitud de gracia es mejor a trabajar con una actitud de incertidumbre. Y para finalizar esta pequeña intervención, Yo te quiero recomendar un libro que sé que te va a servir mucho para ti, que te gusta ser más claro en las cosas, que no tragas entero, que te gusta que no solamente te quedas con lo que te dicen. Este libro se llama Deja de ser tú de Joy Dispensa. Te enseña de una forma científica a por qué visualizar, por qué imaginarte. Es tan poderoso y por qué eso puede ayudarte a obtener las metas que tú tienes. Entonces, nada, esto era todo. Créeme que para mí es un reto salir en cámaras, porque no estoy tan acostumbrado a salir en cámaras. Pero me vi en la obligación de salir, porque este tema que vimos hoy de que todo llega a su tiempo y de la visualización y la imaginación, es algo que yo aplico en mi vida y que me ha traído grandes resultados. Y sí que sé que en tu vida también puede hacer lo mismo. Así que gracias por seguirnos. Gracias a ti, nuevo suscriptor, que estás llegando al canal. Suscríbete, comparte, comenta. Y bueno, nos vemos en una próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.